Hola, hoy en nuestro espacio Banco de Pruebas CES BIMAP vamos a mostrar la nueva máquina de aporte de calor por inducción de la marca AIT, suministrada por Prima Ibérica. A menudo en vehículos industriales nos encontramos con dificultades a la hora de reparar y ensamblar grandes piezas. Con esta herramienta conseguimos que el aporte de calor sea instantáneo así como concentrado, evitando transmitir el calor a piezas adyacentes que pueden dañarse. CES BIMAP apuesta por la seguridad y la eficiencia en el trabajo, utilizando esta técnica revolucionaria para determinadas operaciones. Nos vemos en el próximo capítulo.